El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente el Informe de Cooperación Oficial Externa correspondiente al 2021, en el cual se destaca que los flujos de esta cooperación alcanzaron en el año un monto de 1.441.9 millones de dólares, de los cuales el 86.5% correspondieron a la cooperación dirigida para el sector público y el 13.5% a la cooperación dirigida al sector privado, es decir, que el gobierno recibió seis veces más que el sector privado. En el 2021, la cooperación oficial externa aumentó el 16.7% en comparación al monto registrado del año 2020, como resultado del aumento del 32.9% en la cooperación oficial al sector público y la disminución de 34.5% en la cooperación para el sector privado. Por fuente de financiamiento, el 87.7% de la cooperación oficial externa rovino de fuentes multilaterales y 12.3% de fuentes bilaterales. En comparación con el 2022, la cooperación multilateral aumentó al 27.7% y la bilateral disminuyó 27.8%. Las principales fuentes de cooperación tanto para el sector público como privado fueron el Banco Centroamericano de Integración Económica, con un monto de 454.3 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional, con 353.5 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, con 198.6 millones de dólares, el Banco Mundial, con 168.5 millones, Estados Unidos, con 60.8 millones, Unión Europea, con 37.4 millones y Holanda, con 32.7 millones. Los sectores económicos de los cuales se dirigieron los recursos de la cooperación oficial externa fueron administración pública, construcción, servicios sociales, salud y educación, asimismo electricidad, gas y agua, intermediación financiera, industria, manufactura, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y otros sectores. La modalidad de los recursos del 91.6% correspondió a préstamos y el 8.4% a donaciones. En comparación al 2022, los desembolsos de préstamos aumentaron en 21.3% y las donaciones disminuyeron en 17.7%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.